Muy buenas amables televidentes, el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia cuento en el día de hoy con la gratísima presencia de Matías Villalón. Tú eres uno de los más connotados jurisconsultos de América Latina, esa es una realidad. Hablar, por ejemplo, de teoría general del derecho, de la teoría de las obligaciones, hablar de argumentación, de la hemonéutica, de filosofía del derecho, de sociología del derecho. Yo creo que no hay forma de no tenerte en cuenta en cualquier conversación, así que en nombre de la Fundación agradezco. Matías, tú no te imaginas hasta dónde, porque está haciendo falta que pongamos sobre la mesa de nuevo estos temas. Así que muchísimas gracias por haber correspondido a la invitación. Realmente gracias a ti. Recuerdo, como te contaba, fuera de cámara, aquella oportunidad en la cual me entrevistaste. Realmente para mí fue una experiencia gratísima. Me sentí diciendo cosas con sentido y pude decir esas cosas, creo, con algo de sentido porque las preguntas fueron correctas. Además, quiero agradecerte tus palabras. Realmente te las agradezco. Viniendo de ti son realmente muy importantes. Tú eres un estudioso, eres un académico, pero tú tienes una cosa y eres que tú eres un investigador. Y ahí es que está el problema. ¿Qué es lo que le está pasando al derecho que ha dejado o ha echado la investigación a un lado? Son muy pocos los que investigan, no solamente en República Dominicana, sino yo diría que en el mundo entero. Los casos se están quedando en el proceso y no hay forma de aplicar el dogma. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me parece que en Latinoamérica, y esto lo ha dicho ya el maestro Manuel Atienza, predomina todavía un fuerte formalismo. Con todos los rasgos negativos que tiene el formalismo. Esta utopía de la plenitud del derecho, este elemento de que los conceptos jurídicos tienen que ser claros y elaborados por científicos, esta pretensión de que el derecho no tiene indeterminaciones lingüísticas. Entonces, cuando uno tiene una escuela de pensamiento ante sí como el formalismo, y además uno habita en un sistema neoliberal, yo esto realmente lo creo, a mí me parece que en Latinoamérica es una combinación muy explosiva, porque me puedo quedar muy tranquilo con la utopía del formalismo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, no necesito realmente estudiar mucho para valorar nada, porque para el formalismo los casos se resuelven mecánicamente. Y entonces, como te digo, es una combinación explosiva, porque queda latente ahí el formalismo con todo su retraso, ¿verdad? Y como no hay una comunidad pensante realmente que le haga frente, no se supera. Y es como tú dices, y es como tú dices, a ver, hablando no solo de mi país, no solo de la República Americana, no solo de Argentina, a mí me parece que al menos esta es una realidad en Latinoamérica. Ahora, el derecho podrá tener algunos componentes técnicos, pero no hay duda de que el derecho es una ciencia. Y cuando tú, como ciencia, te tienes que desarrollar, no hay duda de que tú tienes que tener una serie de elementos que son fundamentales para que como ciencia tú te desarrolles. Cuando tú te vas, por ejemplo, a toda ciencia, toda ciencia tiene un componente filosófico, que son elementos sobre los cuales el derecho como ciencia se sustenta. Parecería que eso fue lo que el viento se llevó. ¿Vamos a tener que volver a Platón, Aristóteles, a esa gente? Te pregunto. Bueno, nuevamente me hace pensar. Es una muy buena reflexión. Siempre tenemos que volver a Aristóteles y a Platón. Y es curioso, o sea, no es curioso, es tremendo. De que cuando nos preguntamos por los presupuestos de las más grandes teorías del derecho y por los presupuestos de las más grandes teorías sobre la argumentación jurídica, siempre volvemos a Aristóteles. Y en Aristóteles realmente hay mucho. Ahora, déjame saltar un poco. Tú hablabas antes de los presupuestos de la ciencia. Hablemos de, si quieres, de presupuestos filosóficos de la ciencia. Sí, vamos a ver. O de la filosofía atrás de la ciencia. Esto es lo que me pasa con tu reflexión. Yo veo hoy día que, y entiendo hoy día, que el derecho no puede ser como una ciencia natural o análoga a una ciencia natural, como creía Kielsen. Pero por otro lado, y esto está conectado con lo que hablábamos antes, tengo una nostalgia a esa ciencia. Porque, a pesar de que creo que estaba completamente equivocada, ¿cómo escribía, no? ¿Cómo escribía Kielsen? Y de eso estábamos hablando de... Y el componente humano también. Absolutamente. Esto es. Ahora, sí, tal vez al positivismo de Kielsen le faltó ese compromiso humanista que Kielsen tenía, que Kielsen como persona tenía. Yo creo que acá la paradoja tiene que ver con que Kielsen quería parecerse a un científico natural como Newton. En la época en la que Kielsen vivió, los juristas eran deleznados. No eran realmente los protagonistas del conocimiento, ¿no? Claro, 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 claro. Y Kielsen, a esto le tiene que haber repugnado seguramente. Y él nada más ni nada menos convirtió la disciplina jurídica en una ciencia. Ahora, al mismo tiempo, entender la ciencia jurídica análoga a una ciencia natural, ¿qué implica? Implica que finalmente el programa de esa ciencia va a ser un programa meramente descriptivo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y nosotros necesitamos pasar de ese nivel descriptivo a un nivel de compromiso con las funciones sociales del derecho. Porque tú decías algo que es fundamental y yo creo que... Y uno se detiene inclusive cuando oye a una persona utilizar el término. Lo que me hiciste pensar es que no hay forma de tú entender el derecho que no sea pensando. No hay forma. Se podrá aprender estudiando. Pero imagínate tú ejercer el derecho sin ponerte a pensar. Pero parecería que hoy en día se ejerce sin pensar. Es verdad, absolutamente de acuerdo. Mira, me ha tocado, a ver, más que me ha tocado, yo tengo la suerte de poder dedicarme 100% a la academia, que es lo que más amo dentro del derecho. Tú eres un académico. Me ha tocado ir al tribunal y quise ir al tribunal y tuve experiencias, la verdad, buenas en el tribunal, desde el punto de vista del éxito que uno podría tener como litigante, ¿no? Pero, sin embargo, conectando esto que me hace completo sentido, ¿qué me ocurrió en el tribunal? Y que fue lo que estuve viendo también durante mucho tiempo. Un ritualismo irreflexivo. Una cosa increíble. Una cosa increíble en donde cualquier abogado litigante, además que este ritualismo incorpora a una pequeña comunidad que se construye con el juez y con los litigantes y entonces estos jueces conocen a los litigantes y ya nos vamos conociendo y tenemos que decir lo mismo, ¿no? Claro, claro. Que a nadie se le ocurra pensar. Que nadie vaya a decir una cosa que desarme el ritual. Esto sería realmente una herejía, ¿no? En contra de la autoridad del propio tribunal. Entonces, los tribunales tienden a odiar al abogado litigante que piensa, al que viene con una teoría dogmática alemana, ¿quién es la correcta? Muy compleja esa teoría para resolver este caso. En cambio, tengo acá la teoría de tres páginas que sí me sirve para resolver el caso. ¿Y no será que no es fácil tampoco esa visión dogmática del derecho? Pero es que no tenemos otra. Es que este es el punto. No tenemos otra. Porque si renunciamos finalmente a la pretensión de racionalidad dentro del derecho, ¿qué tenemos? Seríamos títeres finalmente, ¿verdad? Meras marionetas de un sistema que nadie realmente entiende. ¿Qué sentido tendrían nuestras prácticas? Ahora, tú hablabas del tribunal. El tribunal penal, además, imagínate. No, ahí, 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 ahí. Esa visión, ese componente sensacionalista de esa jurisdicción, a veces indigesta cualquiera. Que también tiene que ver con la irracionalidad, por cierto. Totalmente, bueno, esa es la génesis. Ahora, y volviendo a la filosofía. Porque te tengo que aprovechar, o sea, tú manejas muy bien esa parte. A ver si a mí se me presenta un conflicto en el tribunal. A ver si tú me ayudas a entender eso. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Y por ende es la madre de las ciencias jurídicas. O sea, para tú entender la teoría de las obligaciones, tú tienes que entender la bendita filosofía del derecho. Sin embargo, la filosofía no pretende convencer a nadie, sino decir la verdad. Sin embargo, en el tribunal tú ves que los abogados en lo que se empeñan es en convencer al juez. ¿Cómo resolver ese dilema? Esa tensión, ¿no? Entre los abogados litigantes y el juez, ¿verdad? Por supuesto que esto tiene que ver también con la filosofía del derecho y con la teoría del derecho. Creo que Nino, Carlos Nino, el maestro Nino, lo explica muy bien. Cuando pretende conceptualizar el derecho, nos dice que necesariamente tenemos que abordarlo desde distintas perspectivas. Claro. Para el legislador, el derecho del instrumento para conseguir un fin. Para el litigante, el derecho consiste en un conjunto de reglas que se interpretan de acuerdo al interés del cliente. Pero para el juez, y yo creo que en esto el juez es muy importante, el juez ve al derecho como un fin en sí mismo. En este sentido, el juez no tiene que casarse, creo yo, con una argumentación estrictamente persuasiva y no racional. No tiene que casarse con una retórica sofista, ¿no? Tiene que cumplir su rol de juez, ¿verdad? Y no dejarse convencer por los cantos de sirena. Ahora, a mí me parece que cuando los abogados participan de un determinado, a ver, más que de un determinado modelo teórico, cuando los abogados comparten una cierta actitud filosófica frente al derecho. Claro, claro, claro. Que me gusta llevar pragmatismo siguiendo a ti, o sea, una actitud detrás del derecho que lo orienta hacia las funciones sociales, a hacernos más felices fundamentalmente, ¿no? Porque esta también es la pregunta del derecho, porque si el derecho produce justicia, entonces también todos somos más felices, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, si los abogados compartieran, hicieran comunión con esta actitud pragmática detrás del derecho, ¿te imaginas la calidad de las sentencias judiciales? A mí me gusta ejemplificarlo, bueno, acá son expertos en béisbol, ya no sé si tú eres del escogido o de algún otro equipo, ¿no? Ayulucho. Ayulucho, ya, ok, bueno. Aquí son campeones mundiales. Así es. Pero seguramente me vas a entender el ejemplo que manejo más de cerca, soy sudamericano, del fútbol. Que me encanta a mí. ¿Te gusta también? Demasiado. Aparte de que Chile tiene excelentísimo. Bueno, tuve en esta semana viendo, aunque perdió el Bayern, y tú sabes que ahí hay un jugador chileno. Arturo Vidal. No, uno de los mejores jugadores del mundo, esa es la verdad. Pero le sacaron unas rojas. Y por allá va, por allá va lo que te quiero decir. Y más allá incluso de Arturo Vidal, tiene que ver con el comportamiento de los jugadores, ¿no? Y aquí hay una analogía con los abogados. Cuando los jugadores cooperan, el arbitraje siempre es mejor. Claro, claro. Ahora, ¿por qué no me quiero salir de esa frecuencia? Demos. Aunque el programa lo vamos a hacer sobre la teoría general del derecho y qué sé yo qué, y algunas teorías de la argumentación, definitivamente, porque no quiero hablar de la teoría general sin que arranquemos por la génesis con las teorías de la argumentación y las corrientes. Y es respecto a cuando se le presentan algunos conflictos al juez, y me explico. Porque la verdad es que a veces se le presenta una serie de problemas al juez que a fin de cuentas va a tener que tomar una decisión. Exacto. No puede no tomar la decisión. No le queda de otra. Tú sabes que muchas veces tenemos deficiencias normativas en nuestros países. Y muchas veces tenemos deficiencias en la calidad de las propias normas, que son las que a fin de cuentas tiene que aplicar el juez. A veces se presentan lagunas. Por ejemplo, en el área de la bioética, tú que manejas esa parte, que tú sabes lo sensible que es eso. Tremendo, tremendo. No, no, es una cosa increíble. A veces, por esa razón, los jueces se tienen que convertir inclusive hasta en legisladores. Y eso... Veo que te has actualizado muy bien desde nuestra última conversación en la teoría del derecho. Porque el argumento que está reproduciendo impecable, de forma impecable, es el de Hart, ¿no? Tú claro que sí. Y ahí es que voy. ¿Cómo tú ves esa situación? Porque tú sabes muy bien las tensiones que se creen. Los niveles de tensiones son terribles. Esto es lo que pienso. Y hay que hacer una aclaración preliminar. Primero, las grandes teorías positivistas, bueno, además de la de normativistas, ¿no? Las corrientes que llamamos positivistas normativistas. A ver, acá podemos incluir aquí el cine de Hart. Tal vez algún otro. Pero digamos, incluyamos aquí el cine de Hart. Estas tesis positivistas son descriptivas. Entonces, esta es una aclaración que me gustaría hacer con relación a Hart. Hart está describiendo el derecho. Y a propósito de la descripción del derecho, se refiere a los problemas... Pero Hart es muy mental, ¿eh? ¿Perdón? Tiene una visión... Tremenda. ...luminosa. Para mí, Hart es de los más grandes juristas de la historia y del pensamiento. Por lo menos a mí es uno de los que más me ha impactado. En honor a la verdad. Es que es tan claro de más, ¿no? Bueno, Hart entonces, en esta descripción del derecho, Hart conceptualiza al derecho y lo mira, lo observa como anclado en su origen a la sociedad y nos describe, de hecho, una evolución de las sociedades a la par con la evolución del derecho. Las sociedades primitivas tienen normas también rudimentarias. Las sociedades más complejas ya tienen más variedad de reglas, ¿no? Y a propósito de los problemas que se pueden producir para aplicar una determinada regla, como tú muy bien decías, Hart nos habla de la textura abierta del lenguaje. Entonces, nos dice, la textura abierta del lenguaje nos puede producir problemas importantes, ¿verdad? Tú pones este ejemplo, ¿te acuerdas? Quiero cambiar un poco el ejemplo para no ser tan exegético con Hart. Si yo entro a este hermoso malecón o quiero ir hacia las rocas, cruzar un poco el malecón y ir hacia las rocas, y probablemente voy a ver un letrero de esta forma, ¿no? Permíteme ocupar el lenguaje corporal, un circulito, un círculo, en donde hay un vehículo, pongamos una moto, con este signo. ¿Qué interpretas tú? Prohibido entre los motos, prohibido entre los vehículos, pero cuáles vehículos entran, cuáles no, y una bicicleta de un niño que tiene cuatro ruedas se considera vehículo, y un autocontrol remoto se considera vehículo, y estas son las cuestiones de la textura abierta. Hart describe y nos dice, los jueces en estos casos son discrecionales y actúan prudentemente eligiendo una alternativa que les parece la más razonable. Pero a mí me parece que Hart está describiendo. Tenemos que saltar del positivismo y ahora preguntarnos más bien si esto es correcto o no. El positivismo, yo creo, de Hart, no puede responder a esta pregunta. Tenemos que encontrar ya concepciones post-positivistas que se pregunten si esto es aceptable o no, que un juez falle discrecionalmente. Y ahí a mí me parece que el argumento de Word, quien es contundente. No debemos aceptar la discrecionalidad judicial en un Estado democrático de derecho, porque esto implicaría, como muy bien acabas de decir, convertir al juez en un legislador. Incluso... Y eso es grave. Esto es grave. Porque desnaturaliza la función judicial. En esto Montesquieu ya tenía toda la razón, ¿no? Totalmente. Y entonces Tuerkin dice, además cuando hay principios disponibles para resolver el caso. ¿Verdad? O sea, ¿cómo vamos a aceptar la discrecionalidad si tenemos efectivamente los principios ahí, tan obligatorios como las reglas, dice Tuerkin, para que efectivamente podamos resolver el caso? Pero aquí de nuevo volvemos a la morra intelectual de los jueces, ¿no? Los jueces prefieren, en vez de hacer ese trabajo complejo, porque para poder fallar así tengo que leerme a Tuerkin. Tuerkin no es tan fácil, ¿verdad? Y antes tengo que leer a Hart, que tú se ve que lo has leído. Son autores que hay que releerlos. Absolutamente. Permanentemente. Permanentemente, porque además se figuran mucho. Y hay muchos malos entendidos sobre ellos. Y en cambio hay una gran traducción del maestro Roberto Bernengo. Yo siempre recomiendo esta, la segunda edición de la teoría de Puro del Derecho, que brillantemente tradujo Roberto Bernengo. Ahora, no quiero entrar todavía a la teoría general del derecho. Pero es que, uno hablando contigo, a ti te gusta también provocar la discusión y el debate. No, no, definitivamente. Sí, porque tú me metes el tema de la interpretación. Y tengo que ir entonces a la bendita argumentación. Porque está muy bien pensarlo así. La argumentación jurídica es una rama de la teoría del derecho. Yo lo sé. Entonces, tengo que ir a la bendita argumentación. ¿Cuáles son los elementos? Tú sabes que este es un programa académico y lo que se trata es de empoderar. De conceptos que son, no te creas, son complicados. Sí. Plantearlos. Sí, sí, sí. Que la gente lo entienda. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación? Pero, sobre todo, ¿cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que ella procura? Gran pregunta. Bueno, para plantearlo en continuidad, incluso para tratar de arrojar algo de orden también en mi explicación, yo diría que después de Hart, justamente, incluso alguien podría pensar que Hart ya sienta las bases de la teoría de la argumentación jurídica. Pero allá Dworkin está de lleno en la teoría de la argumentación jurídica. Ahora, el problema es que Dworkin, no solo Dworkin, desarrolla la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, ¿cómo elaboramos un discurso general sobre la argumentación jurídica? Dentro de la teoría del derecho. Y a mí me parece que aquí Atienza, otra vez, a mí realmente me parece, a veces la gente cree que yo pontifico con Manuel Atienza. Y no, no, realmente hay que discutir con él. Yo pienso que tú fuiste discípulo de él. No me considero alguien tan importante para Atienza, como un discípulo. Sí tengo la suerte de que me reconozca, de que converse conmigo, permanentemente. Pero la percepción es que influyó un poco. Yo diría que ha influido mucho. Claro que sí. Pero no me gusta pensar que ha influido retóricamente, con la mala retórica de los sofistas. Me gusta pensar que me ha convencido realmente. No, 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 no. Por las mejores razones. Tu pregunta es muy interesante, para continuar. Bueno, Atienza entonces lo que hace es sistematizar la teoría de argumentación jurídica. Y nos dice, tiene tres componentes fundamentales. A ver, primero elabora un concepto de argumentación jurídica, en cuatro elementos. Y luego nos dice que la concepción formal primero, de la argumentación. Luego la concepción material de la argumentación. Y luego la concepción pragmática, que puede ser tanto dialéctica como retórica. Estas concepciones interpretan de distinta manera los elementos del concepto. Esta es la vieja, ¿te acuerdas del viejo método de John Rawls? Para presentar la cuestión, distingue entre concepto y concepción. Sí, sí, sí. El concepto de justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero ¿cómo interpretamos esta expresión, dar a cada uno lo suyo? De múltiples maneras, ¿no? De esta misma manera tenemos el concepto de argumentación, con cuatro elementos. Pero estos elementos son interpretados de distinta manera, por la concepción formal, la concepción material, la concepción pragmática, tanto dialéctica como retórica. Ya tu pregunta me obliga a entrar en terreno. Y puede parecer algo críptico frente a los televidentes, pero quiero explicar un poco más también por lo mismo. La concepción formal es la que hace énfasis en la lógica. Yo para argumentar, para construir argumentos, para analizar argumentos y para evaluar argumentos, ya hablando de las funciones, los fines que me permite cumplir la teoría de argumentación jurídica, necesito saber lógica. No solo lógica formal hoy día. También necesito conocer las lógicas no monotónicas, las lógicas paraconsistentes, etc. Pero también necesito contar con criterios metodológicos fuertes, ya hablando de la concepción material de la argumentación, para construir las premisas. Ahora recién me apareció una brillante exposición sobre el feminismo. Ah, de la mexicana. Exactamente. La profesora hacía ver cómo los jueces arbitrariamente construían. Pero es una feminista moderada, ¿eh? Yo creo que las buenas teorías, que las teorías exageradas no tienen ninguna. Claro. Honestamente ningún futuro y creo que es razonable, ¿no? Sí, sí, sí. A veces cuando uno dice, yo soy feminista moderado, le van a decir, eres machista. No, realmente uno está aquí aplaudiendo la construcción de la teoría y por eso también uno dice la teoría es moderada. Bueno, y la profesora le decía, ¿cómo los jueces construyen? Uno puede decir, deducen bien los jueces, pero ¿cómo construyen las premisas para esa deducción? Y esto ya tiene que ver con la concepción material de la argumentación. Claro, claro, claro. Ahora, y finalmente, la concepción pragmática de la argumentación me dice, esto no basta. No basta para argumentar con saber lógica, no basta con contar con criterios metodológicos seguros para construir las premisas del razonamiento jurídico. Además, tenemos que saber retórica y dialéctica. Claro, claro. Porque tenemos que, sobre esta base, ser capaces de convencer a un determinado auditorio y también tenemos que ser capaces de dialogar. Por ejemplo, si somos un tribunal colegiado, uno podría pensar que una buena sentencia va a ser fruto de un diálogo ordenado y fecundo. A la Habermas, ¿no? Entonces, todas estas son las dimensiones de una teoría de la argumentación jurídica que, como te digo, en conjunto, repito, me permite analizar argumentaciones, pero también evaluar. Y a mí, si tú me preguntas, para mí esto es lo más importante. Cuando la teoría de la argumentación jurídica me permite ser juez de los argumentos, ¿no? Y poder decidir si estamos frente a un argumento malo o frente a un argumento bueno. ¿Cómo se puede eso? Y finalmente, construir argumentos. Yo creo que es fácil hablar contigo, ¿verdad? Eso se puede hacer, yo creo, solo, solamente, presuponiendo un cierto objetivismo moral. Pero esto no me lleva de ninguna manera a un naturalismo, ni de Santo Tomás, ni de San Agustín, ni de Dietze, ni de Kant, ni de Mayhofer, no. Esto me lleva a construir de otra manera, a ver, no es que me lleve, ¿no? Yo advierto racionalmente que estas palabras existen y que puedo, mediante la dialéctica, consensuar estas palabras morales. Yo creo que no hay otra, realmente. Alguno dirá, y esto es como muy de los forzúos, ¿no? Yo soy sofista, yo no tengo, no creo en ningún criterio moral. Yo creo que no hay juez, no hay abogado que realmente crea eso. No, definitivamente que no. En la juventud nos queda muy bien, ¿no es cierto? Cuando tenemos 20 años yo soy un sofista, yo no tengo ni, sin Dios ni ley, ¿verdad? Sí, y muchos de nosotros los fuimos. Todos creemos en la dignidad, ¿verdad? Sí, sí, no. Todos creemos en la dignidad, todos creemos en, tal vez no compartimos todo el catálogo de derechos humanos, pero nos basta con compartir, qué sé yo, siete derechos humanos del catálogo para ser objetivistas morales mínimos. No, y además hay una realidad. Para compartir los quitismos morales mínimos, ¿verdad? Hay una realidad, Matías. Tú y yo coincidimos, creo que somos de la misma escuela, tenemos mucha influencia de los alemanes, en fin. Entendemos cómo, por ejemplo, ahora mismo me han sorprendido algunas decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre sus argumentos, son interesantes. Te va a Colombia y hay algunas cosas ahí que valen la pena. Pero, a veces a los abogados se nos olvida qué es lo que nosotros o a qué nosotros estamos abogados como abogados. Porque cada quien tiene sus obligaciones desde el punto de vista de su profesión. Imagínate si nosotros no tomamos en cuenta lo que tú estás planteando, qué es lo que uno quisiera rescatar, sobre todo en el ejercicio. ¿Qué es lo que administramos los abogados? La dignidad, el patrimonio y la libertad de las personas. ¡Wow! Oye, si tú no tienes en cuenta el componente moral ahí ético, mejor dejemos esto. Absolutamente de acuerdo. Mira, yo te tengo que confesar algo. Yo durante mucho tiempo fui amante de la retórica sofista. Porque la retórica sofista es extraordinaria, ¿no? Yo puedo ofender a un mercenario, nos da mucho poder y el poder es atractivo, ¿verdad? Después de defender a un mercenario, en cambio, soy creyente en un delito de abuso sexual y ahora el auditorio me aplaude. Gorgia decía, aunque yo no quiero pensar que Gorgia realmente era un sofista tan legal, pero decía, voy a convencer a esta audiencia, pero no por la calidad de la misma, sino por la calidad del orador. O sea, esta era la fe que se tenía Gorgia, ¿no? Para enfrentar un auditorio. Pero yo pienso que la retórica... Mira, hablando... Porque ¿para qué serviría el derecho? Y esa es la pregunta. ¿Para qué serviría el derecho si nosotros no tuviéramos en cuenta lo que tú estás planteando? Desde el punto de vista, los abogados estarían haciendo muy poco si no tuvieran ningún criterio ético, ¿no? Pero esto lo dice Aristóteles, lo que tú acabas de decir. Claro, claro, hombre, de por dios. Lo dice Aristóteles la retórica. No hay... La retórica de Aristóteles no es una retórica que está separada de la pretensión de alcanzar la verdad. Aunque habla Aristóteles de la verosimilitud, la verosimilitud está a un paso, ¿verdad? De la verdad. La retórica de Aristóteles es una retórica del bien. Claro. Esta es la diferencia. Te tengo que aprovechar. Encantado. Quizás si tuviéramos un agora, en fin... Pero te tengo que aprovechar. Sería inspirador, de hecho. Pero este espacio está realmente muy bonito. Pero quiero volver a la argumentación. Porque es lo que está haciendo falta, ¿eh? ¿Qué teorías está impactando en la argumentación? Para... a ver. De las nuevas teorías que pueden estar impactando en la argumentación, probablemente algunas teorías escépticas de la racionalidad... ¿Y por qué, sobre todo, claro? ...genera algún impacto. Y estas teorías dicen que no es posible, en ciertos casos, arribar a juicios racionales. Dicen estos teóricos que en estos casos difíciles, ¿verdad? En estos problemas de interpretación de los cuales tú hablabas, o de estos supuestos que habilitan a ponderar. Claro. Dicen estos críticos, en realidad, en este tipo de casos, la solución siempre va a ser irracional. Es irracional en el sentido de que el abogado litigante o el juez construye la argumentación en base a determinados prejuicios emocionales, en base a determinadas preferencias valóricas, pero de racionalidad muy poco o nada. Claro, claro, claro. Y a mí me parece que esto es una exageración brutal, realmente. Y en este sentido yo creo que... Alexis se anticipó a todos estos ataques. Cuando, por ejemplo, se dice, ya pensando en la teoría de Alexis, ¿no? Que está en el centro... No le creo... Le dice Habermas a Alexis, Habermas, ¿no? Que no es un pelagato. Yo no creo... Es el padre, ¿te entiendes? Absolutamente. Es el padre de todos nosotros. Claro. Y Habermas le dice esto a Alexis, que fue muy duro. Le dice, su teoría no es racional. La ponderación, al final, termina encubriendo prejuicios emocionales. O sea, la verdad que Habermas es duro. Sin embargo, Matías, y yo pienso que ahí es que... Y es parte de los componentes del debate y de la discusión. Cuando tú estudias la génesis de las personas, de los seres humanos, tú te encuentras con que el ser humano no es racional. Su génesis. O sea, ¿cómo tú puedes entender que tú ames a una persona y que esa persona no te ame a ti? Te lo pongo como ejemplo. Un ejemplo simple. ¿Cómo se puede entender eso? Guau, qué buena pregunta. Déjame conectar lo último que quería decir de Alexis. Sí, porque tú me estás provocando, yo te voy a provocar a ti. Fantástico, me parece. Vamos arriba. Quiero colgarme en esa última expresión, realmente. Y quiero que, ojalá, si fuera necesario, me repitas, por favor, el punto. Pero para terminar con la respuesta de Alexis Habermas. Habermas le dice a Alexis que se pondera de acuerdo a categorías a las que se está acostumbrado. Esta es la cuestión, ¿no? Y Alexis dice no. Y le demuestra que efectivamente hay racionalidad detrás de la teoría de la ponderación. La escala triádica juega un rol ahí muy importante, la famosa proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Bueno, si me puedes recordar ahora sí el punto. No, lo que te decía es que muchas veces cuando se habla de esa visión irracional, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta de que las personas, los seres humanos, somos irracionales. O sea, tú querer a una gente y que esa gente no te quiera a ti, o sea, tú entender eso, no hay forma de que tú lo entiendas. Entonces, muchas veces cuando se presentan esas teorías que se basan sobre el componente irracional, no te creas, yo a veces lo entiendo, yo a veces lo entiendo, no lo comparto, pero yo lo entiendo. Absolutamente. Porque a fin de cuentas, la vida como tal, hay tantas cosas irracionales, tantas cosas irracionales, que parecería que son racionales, pero no lo son. Absolutamente. O sea, por ejemplo, los derechos fundamentales, yo sé que no son absolutos, pero tú sabes que son fundamentales y que, bueno, y que como no son absolutos, bueno, se le faculte al legislador para que los regule. Pero son fundamentales, estamos claros con que son fundamentales. Por ejemplo, los valores, y ahí vamos a ir tú y yo, porque tú sabes mucho eso de los benditos valores, desde el punto de vista de la génesis del derecho, de la visión cientista del derecho, los valores no son relativos. Absolutamente no. Pero parecería que lo son. Lo que pasa es que, aunando esto con el ejemplo de este juez, mira, con el ejemplo del enamorado, de la persona que se enamora de una mujer, pongámoslo así, que no lo ama. Te confieso que me ha pasado. A todos no ha pasado. O nos pasó. El juez también se puede enamorar, ¿verdad? Claro. El juez se puede enamorar, se puede enamorar de un abogado o de una abogada, ¿verdad? Vaya a saber uno, cuáles son sus preferencias. Y el realismo americano aquí en la Concepción sobre el Derecho, sobre todo el realismo de Frank, de Jerome Frank y de Carl Lewellyn, nos dice esto, que en realidad los jueces fallan por este tipo de emociones y que después lo que hacen es buscar, siempre va a haber una norma, ¿verdad? que permita enmascarar cuál fue mi oculto motivo. Entonces yo, en el fondo, esto se puede aplicar también, entró el imputado, le encontré cara de violador y ya empecé a fallar. Y después, prejuzgué, prejuzgué, digo, no, es violador y se parece a una persona que intentó violar una vez a una persona que yo quería. No, es igual. Claro. Violador. Y después encuentro la norma y después voy a encontrar siempre la excusa también desde el punto de vista probatorio, ¿verdad? y ahí está. Claro, claro, claro. Y es interesante que se hayan burlado de un realista, si mal no recuerdo, fue Holmes, que termina diciendo psicoanálisis, muchachos, a los jueces. Y yo creo que esto realmente es fundamental. No, y partiendo de lo que tú estás planteando, por ejemplo, yo fui al Ministerio Público y fui abogado de oficio, abogado público, y yo recuerdo que los días, yo tenía que saber, me tocó una magistrada, cuando me tocaba defender un caso en donde el tipo penal era un asesinato, yo averiguaba si la jueza estaba menstruando ese día, porque tú hablarle de sangre, yo no sé si tú me entiendes. Absolutamente. O sea, eso, eso, tú sabes que esa es una realidad. De la eficacia de tu alegato eso te podría haber traído problemas, claro. Ahora, en tu cálculo, ¿no? A ti a mí no encanta hablar de la filosofía, del derecho, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la sociología, ¿para qué sirve el derecho en una sociedad? Bueno, es que hoy día, hablando de revoluciones, a mí me parece que ya hace unos años la sociología viene cambiando totalmente el panorama. Piensa, por ejemplo, ¿por qué? Porque, mira cómo hay una relación entre los fines y el derecho y el sustrato que te da la sociología. Mira cómo, por ejemplo, tal vez no voy a ejemplificar aquí con una teoría del derecho. Permíteme ejemplificar con una teoría de la dogmática penal alemana sobre los fines de la pena. Sí, sí, sí. Entonces, Feuerbach, el padre del derecho penal moderno alemán, decía, la pena tiene la función de intimidar al potencial delincuente. ¿Vale? Genera la pena miedo psicológico al delincuente y entonces el delincuente se obtiene a actuar. Pero esto es una pura suposición. Hoy día la sociología jurídica nos dice, la pena en abstracto no intimida a nadie o a muy pocas personas y con toda seguridad los delincuentes profesionales no. Tuvo que venir la sociología jurídica a medir esto realmente para darse cuenta que parece que funciona mejor la aplicación, los circuitos policiales, la presencia policial más periódica, ¿verdad? y me parece que este sería un buen ejemplo de cómo la sociología jurídica le da una brújula al final de la teoría. Sobre todo porque la modalidad del crimen cambió, 80 mil cosas diferentes. Ahora, tenemos que hacer una pausa. Porque todavía no hemos entrado a la teoría general del derecho que era el programa que íbamos a hacer tú y yo. Bueno, como tú quieras, yo fantástico. Entonces, y de inmediato volvemos con nuestro invitado. Matías, desde el pensamiento clásico, digámoslo así, hasta el pensamiento contemporáneo. ¿Qué utilidad ha tenido la teoría general del derecho? Mira, muy buena pregunta. Hoy día, justamente en la conferencia, ese fue el título de mi ponencia, hoy día en este brillante congreso que ha organizado la Escuela de la Judicatura. Esa es la realidad. Mira, yo pienso que si nosotros hoy día nos paramos a mirar el derecho pensando en su proyección social, en su función social, uno puede rescatar desde el pensamiento clásico hasta el pensamiento contemporáneo muchísimos aportes de distintas teorías sobre el derecho. Me explicaré. El yunaturalismo de Aristóteles no es un yunaturalismo frente al cual uno diga que esta es una teoría que está orientada a la teoría social. Nadie diría eso. Aristóteles está preocupado más bien de cómo se podría fundar el derecho legal por parte del derecho natural o cómo el derecho natural o cómo lo justo natural prevalece sobre lo justo legal, ¿verdad? Claro. Pero entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Si esto es una cuestión de fundamentación. Pero claro, si nos ponemos los binoculares del pragmatismo jurídico, esta actitud filosófica frente al derecho que lo empuja hacia la utilidad social, hacia las funciones sociales, entonces me doy cuenta que ya Aristóteles fue el primero en brindarme criterios de corrección del derecho. Yo creo que los abogados hacemos esto permanentemente. Tú fuiste abogado y estuviste ahí en la trinchera. Y tú cuando te ibas a jugar la libertad a un cliente, cuando estabas persiguiendo a un imputado, tú no ibas con una interpretación antojadiza. No, no, no. Tú contabas con un criterio de corrección, ¿verdad? Y tenía que construir la teoría de mi caso. Exactamente. Y no era una teoría meramente subjetiva. Tú aspirabas, ¿verdad? No, no, no. A que fuera intersubjetivamente valia esta teoría. Totalmente, claro, claro. Y yo creo que de todos los yunaturalismos de sus más distintas especies en el siglo XVII, XVIII y después también los otros yunaturalismos, ¿no? Que son tantos, pero de ellos se puede rescatar esta noción útil. ¿Vale? Y del positivismo también, como decíamos, a pesar de que el positivismo, al menos el positivismo normativista de Kielsen y de Kark es descriptivo, esto no significa que yo no pueda utilizar estas descripciones, ¿no? Pero, de nuevo, con otra actitud filosófica frente al derecho, ya no con la actitud filosófica propia del positivismo normativista. ¿Me voy a entender? Totalmente. Y entonces esto sería como aprovechar las leyes de naturaleza a nuestro favor, ¿no es cierto? Nosotros aprovechamos, no podemos decir que el cientista natural elabora leyes de naturaleza por conveniencia, ¿no? No, hombre, por Dios. Pero nosotros sí podemos aprovechar las leyes de naturaleza, la ley de la gravedad la podemos aprovechar, las leyes de naturaleza, las leyes sobre los movimientos planetarios también, si somos astrónomos, ¿te fijas? De esa misma manera nosotros podemos aprovechar este conocimiento del positivismo, estas explicaciones del positivismo a nuestro favor. Ejemplo, Hart describe las antinomias, pero cuando describe Hart las antinomias, los conflictos normativos, describe también una forma racional de resolverla. ¿Por qué nosotros, por qué no podemos pasar de la descripción a proponer abiertamente que esta es una forma razonable de resolver los conflictos normativos? A mí me parece que esto de que según le era la acción de Hume es una soberana tontera porque yo creo que Hume nunca pensó en que nunca se podía pasar de una premisa fáctica a una normativa. No sé si podía entenderlo. Totalmente. Entonces, lo que Hume nos decía y hay muchas interpretaciones en este sentido es que más bien teníamos que tener cuidado para pasar del nivel descriptivo a un juicio de deber ser o a un nivel prescriptivo, ¿se ve? Claro. Entonces, en este sentido, estas son las explicaciones del positivismo. La premisa intermedia que yo crearía sería tenemos buenas razones para entender que lo que se describe tiene sentido, por lo tanto, bueno, tomamos en cuenta e impulsamos incluso y propugnamos estos criterios para resolver conflictos normativos. Y así también, por ejemplo, cuando Hart ahora nos describe estos problemas de interpretación a los que tú aludías también y nos habla de la textura abierta del lenguaje y de las reglas, bueno, él está describiendo esta situación, pero naturalmente que de la misma manera que hicimos con Kielsen, nosotros podemos aprovechar todo ese acervo explicativo del positivismo a nuestro favor. Ahora, ¿quién lo notaba? Con el realismo también podemos hacer algo similar. Y podemos rescatar esta orientación social hacia la función social del realismo. Pero también vamos a criticar el realismo y vamos a decir que el realismo creía que la función social del derecho podía ser cualquiera. No. Ahí algo le falta al realismo. Para terminar, las grandes teorías, yo creo que todavía son contemporáneas, no necesitan auxiliarse al pragmatismo. Son pragmáticas, ¿entiendes? Nacen pragmáticas, están orientadas a la función, a resolver problemas concretos. Y aquí está la teoría de Alexis, aquí está la teoría de Nino, aquí está la teoría de Ferraglioli, aquí está la teoría de McCormick. Yo he hecho tres programas con el profesor Ferraglioli y la verdad es que es increíble como el conocimiento muchas veces se concentra de una forma tal que bueno, no sería más conveniente hablar de teorías del derecho. Tú eres un académico. Honestamente me parece una... Estoy inventándome algo, no sé. Honestamente me parece una... Estoy inventándome algo, no sé. Me parece una manera fecunda de hablar, la expresión de teoría general del derecho puede ser ambigua, porque puede hacer referencia a una teoría todavía de un autor determinado, puede hacer referencia a una teoría que describe todo... La gran mayoría del fenómeno jurídico se ve, pero cuando hablamos de las teorías del derecho yo creo que la cosa se aclara. Se aclara. La teoría pura del derecho pura de Kielsen, la teoría explicativa social de Hart, se ve, la teoría descriptiva o prescriptiva de McCormick. Esto es, ¿no? Me parece que las cosas se aclaran más así y al final son teorías del derecho. Definitivamente. Ahora, obviamente que el derecho hay que traducirlo. o sea, el derecho tampoco se puede quedar flotando y se puede concentrar única y exclusivamente en que su contenido se limita a esa parte filosófica, a esa parte dogmática. Es decir, cuando tú estudias la sociología del derecho y ahí tú tienes que tener una serie de componentes muy complicados en donde ahí es que se se le dificulta sobre todo a los jueces y a los abogados también poder hacer prácticas esas teorías y me explico. Partiendo del pragmatismo ese del que tú estás hablando. ¿Estamos claros? ¿Cómo resolver eso? Por ejemplo, la teoría general del derecho que evidentemente han tenido un impacto en el conocimiento monumental. ¿Cómo nosotros eso hacerlo viable? Por ejemplo, en un caso que se le someta a un tribunal en donde un tercero imparcial que es un juez tiene que tener en cuenta también el contexto en el cual aconteció lo que él tiene que decidir y cuáles van a ser los efectos sociales de acuerdo a ese mismo contexto que va a provocar Yo te voy a decir una cosa para ser juez hay que tener capacidad del martirio también. Absolutamente. Había un colega tuyo también dominicano un hombre mayor que hizo su doctorado la Sorbon creo que decía bueno con el derecho se goza pero también se sufre y es así. O sea ya en la jurisdicción ¿cómo poder combinar todo esto cumpliendo con la finalidad del derecho? Yo creo integrando la parte anterior de tu reflexión a mí me parece que la teoría de Neil McCormick es una teoría que integra derecho y consecuencialismo en términos sociales No ha habido forma de yo agarrarte ninguna de las preguntas que te he hecho Es que son preguntas muy relevantes las que haces te hacen preguntas que todo operador jurídico debería hacerse yo me temo que justamente esas preguntas están en extinción como los Jedi ¿no? Y es así ¿por qué? ¿Cómo conciliar verdad? ¿Cómo conciliar esto? La argumentación consecuencialista que alguien podría decir esto va a ser un juez activista ¿no? Peligro nadie quiere un juez activista con el derecho y yo creo que esto lo hace muy bien McCormick una buena decisión judicial en un caso difícil McCormick dice distingue los casos fáciles de los difíciles los casos fáciles los resolvemos con justificación deductiva pero los difíciles ¿no? Entonces dice no, primero hay un compromiso de la solución candidata a resolver el caso con primero con las otras redes del sistema luego con los principios del sistema y una vez que esto está resuelto McCormick nos habla de la argumentación o de la necesidad de argumentar también desde el punto de vista consecuencialista ¿qué va a ser lo mejor para la sociedad? pero yo no puedo decidir un caso pensando en ¿qué va a ser lo mejor para la sociedad prescindiendo el derecho? ¿se ve? por eso es que integra muy bien McCormick creo yo definitivamente me convenciste me convenciste ahora no todo lo legal es justo absolutamente no es justo y lo que se procura es justicia ¿cómo resolver ese dilema? a mí me parece que este es un problema del positivismo ¿quién se lo decía? ¿quién se lo decía? ¿verdad? lo decía cualquier contenido puede ser derecho y repugnando al régimen nazi lo decía y yo creo que esto de nuevo tiene que ver con la pretensión de que él se ha de ser un científico natural de parecerse un científico natural y de entender que así como bueno yo puedo escribir la naturaleza lobos la existencia de lobos feroces de leones que incluso se pueden comer a los cachorros de esa misma manera que puedo escribir el derecho ya no se trata de escribir hechos naturales se trata de escribir la experiencia perdón no se trata de escribir hechos naturales se trata de escribir normas jurídicas y cómo se encuentran entrelazadas entre sí y dice que él en su dinámica jurídica las normas no valen por su contenido valen por su modo de producción definitivamente pero justamente ese es el modelo que está en crisis y por eso hablamos de un post positivismo no me acuerdo creo que fue Elías el que dijo que al positivismo lo había matado la historia y no nos olvidemos que el positivismo no se suicidó de un día para otro al positivismo no lo mataron tampoco en un atentado el positivismo se derrumba como consecuencia de la segunda guerra mundial totalmente el positivismo no puede dar cuenta de nuevas piezas del derecho el positivismo no puede afrontar la pregunta cómo vamos a aceptar el derecho de los nazis y entonces necesitamos otros instrumentos otra escuela de pensamiento así es Matías es increíble pero el programa qué pena se me hizo realmente muy rápido no es que se aprende cuando se sabe conversar has dado una cátedra de derecho y en nombre de la fundación una vez más te agradezco que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la fundación institucional de justicia para mí fue un lujo un honor tener esta conversación contigo si dije algún punto inconcluso me excuso yo todas las veces que te me invites yo realmente voy a venir gustoso a conversar contigo se me pasó volando realmente me relajé y conversamos muy fluidamente así que te agradezco realmente de corazón la invitación sabe lo que dice pero sabe decir lo que sabe así que muchísimas gracias gracias a ti y a ustedes amables televidentes le decimos hasta la próxima en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la fundación institucionalidad y justicia hasta entonces un nuevo conversatorio de la fundación